¿Qué es la medicina regenerativa en el ámbito de la mujer? La medicina regenerativa en el ámbito de la mujer se basa en la utilización de células madre o plasma rico en plaquetas, al igual que otro tipo de terapia celular, para mejorar lo que es la calidad ovocitaria, es decir, que el ovario rejuvenezca. Hay mujeres que tienen, por la edad o por menopausia precoz o por otro tipo de problemas, tienen un déficit de ovocitos, más que déficit que no funcionan bien, es decir, una pobre respuesta. La única manera de que estas mujeres se puedan tener un óvulo propio, es decir, un hijo propio, es haciendo que se regenere el tejido ovárico y estas técnicas hacen que ese tejido ovárico se pueda regenerar y esta mujer pueda tener un hijo que no tenga, un hijo propio de genes propios y no tenga que ir a la ovodonación. Básicamente es el, por eso el enfoque diferente de hacer una fertilización in vitro, etcétera, etcétera, o tener que llegar a la ovodonación o a la ovodonación de otras células. Vale, ahora mismo que de hecho ya es una realidad, no es terapia experimental, ya estamos ya experimentando, sabemos, de hecho nosotros aquí en IBI Alicante, el grupo IBI, desde hace más de dos años estamos haciendo movilización de células madre a sangre periférica. Estas células madre son las que regeneran el tejido que no funciona bien, en este caso es el tejido ovárico, tejido que son los ovocitos que es de donde sale el óvulo que no funcionan bien. Esta técnica que se llama movilización de células periféricas es sin duda la que tras el plasmarico en plaquetas que se ha utilizado muchos ya más años, lo que hace es mejorar todavía la activación y la posibilidad de que esa mujer pueda desde quedarse embarazada de manera espontánea, a incluso que pueda hacerse una fertilización in vitro y que sea efectiva, porque en estas mujeres donde el ovario ya no funciona bien, tenemos problemas para que incluso las técnicas de reproducción asistida sean efectivas. ¿Qué hace la movilización de células madre? Estas células madre se van al ovario y hacen que este ovario mejore, se regenere el tejido, que por eso se llama regeneración, aquí le llaman rejuvenecimiento ovárico, pero es para que entendamos que regenera un tejido que no funciona bien, la célula madre llega allí, hace como su casa y lo que siempre quiere es que su casa esté bien, lo mejor posible. Esta técnica ya no es experimental, la llevamos haciendo más de tres años y sabemos que funciona en más del 60% de las mujeres que no tenían ninguna opción de tener óvulos propios y tener sus hijos propios. Pues es sin duda donde más indicación tiene, es donde hemos implementado esta tecnología de medicina regenerativa que es terapia celular, por eso está el hematólogo aquí, el hematólogo lo que estamos haciendo es utilizar la terapia celular, las células madre, las plaquetas, todo lo que está en la médula ósea, en este caso más es la terapia celular con células madre, en mujeres que tienen una pobre respuesta, que tienen una menopausia, es decir, que su tejido ovárico ya es mayor, como si dijéramos, de manera, porque ha tenido una menopausia precoz, que no es normal, o porque ya tiene unos ovarios que no funcionan bien. ¿Qué hace esta medicina regenerativa? ¿Qué hacen estas células madre? La célula madre lo que hace es regenerar este tejido en estas mujeres donde las posibilidades de tener hijos propios eran casi nulas hasta llegar a la terapia celular con células madre. Bueno, creo que aquí la cuestión será hasta cuándo y hasta qué edad, es porque, y si, por ejemplo, ahora se está utilizando mujeres, sobre todo que tienen un mal pronóstico, pero quizás nos estamos planteando que según grupos de edades, quizás se debería hacer antes, para no tener que llegar a los 40 años con un tejido ovárico que ya no funciona bien de por sí, y poder evitar al máximo tratamientos o abortos que se podrían haber evitado. Y también es hasta dónde podemos, porque, claro, podemos no revertir, pero sí que mejorar la menopausia y toda la sintomatología. Entonces, si hay algún ovocito por ahí que pueda funcionar, la medicina regenerativa puede hacer, estas células madre pueden mejorar la sintomatología y pueden mejorar a los 50 años, a los 54 años, la posibilidad de ser madre de tus propios hijos. O sea, ahí es donde la ética y donde veremos hasta dónde ponemos el límite y ponemos un poco de hacer un tipo de decisiones sobre las posibilidades que van a tener realmente a partir de ciertas edades, sobre todo en edades mayores, y luego si en edades menores, quizás es mejor empezar a hacer una medicina con terapia celular para mejorar el impacto de poder tener un hijo propio. ¡Gracias!